ahorita ya andamos con un nuevo recorrido y con bonitos paisajes de nuestro oaxaca ahí al fondo se ve alguien y como siempre pues yo me voy a acercar hacia la persona o qué les parece si nos acercamos a ella como se puede decir pues de hecho me voy a bajar de hecho la persona veo que no se mueve de ahí y hay unas bonitas flores le voy a hablar buenas tardes hoy hasta esté vendiendo flores a hacer que esté un poquito le digo este ya me lo acabo usted de vender como no quieren flores hacer que esté un poquito más para ver sus flores están bonitas flores no estamos hoy hay el rollo a cómo lo da usted a eso le dice este caro el mano no se le hace que están muy baratas pues quién sabe porque ya no se vende también pido más ya no se vende a poco no pagan más no porque luego dicen que rápido como rosa sí 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 es rápido un día para otro ya todo se cae y dicen se ha de maltratado y ahorita vi que estaba este parada está todo esté viendo el paisaje para abajo estoy yo viendo para allá cuánto está hasta cuándo ay por eso me quedé parada acá sí me quedé parada y usted a dónde va pues pues siguen parando aquí digamos en la calle buscando con quién platicar digamos y creo que hoy encontré a alguien con quien platicar como usted mire ya cuántos años tiene usted tengo como 80 80 años o más porque no tengo mi papel no tienes esos papeles ya no se acuerda tengo porque por como yo vine un pueblo fue atrás de la etla más para allá de santiago todo por ahí todo por ahí allí soy de santiago yo y allí dice dice mi mamá que casa donde cuando yo nací sí es la verdad casa donde yo nací tenía papel que lo vivía un caso de cartón y lo lo se quemó pues ahí se fue el papel híjole o sea usted vive sin papeles muy sin papeles no sin papeles porque ya no pues no no ya he querido ir a sacar pero mi chico no no tiene tiempo que esa vez están ocupados pues a ver que cuando me van a llevar me sacarme de vuelta los papeles se debe checar le digo en cuanto me vende esté todas las flores entonces cuánto sería de todo eso como 30 pesos 30 pesos son como cuántos manojos unos 5 5 manojos por 30 pesos barato no es que ya me cansé también oye usted cómo se llama yo me llamo soledad a hacer que esté tantito mire soledad hernández morales tengas de esto son 200 200 200 aquí están otros 400 aquí vamos en 100 esto es de parte de nuestros paisanos señora teacholita que le dice a los paisanos que muchísimas gracias muchas gracias que gracias esa ayuda que me dan que gracias porque yo no como no sé no sé leer no sé escribir nada es la verdad por eso no fui escuela no sé no sé pues nada que muchísimas gracias que Dios la cuida que Dios la bendiga que la que me dan que Dios que le da más sí sí pues las flores mire las flores son de usted ay gracias y qué le parece si va a estar para abajo yo le doy un ray ah bueno si me quieres hacer un favor claro yo le voy a dar un ray y pues que gracias a usted que aceptó la ayuda que yo le estoy dando sí gracias pero cheque bien lo de las flores porque si son 5 manojos ajá por a cómo me dijo usted 15 o a cómo no sé hasta yo me confundí la cosa es que ese manojo yo le calculo que cada manojo mínimo debe valer unos 40 pesos 40 pesos pero hágaste bien sus cuentas porque si no al rato no le van a salir bien sus cuentas tía cholita ajá porque cuando estaba ya más joven subía yo hasta arriba subía todo hasta allá ahí me paraba yo viendo para acá ese cerro sabe que tiene mucha agua mucha agua ahí es el cerro que colinda con los islam no no es el cerro que está por allá aquel terminando acá acá va y camina camina abajo ese cerro que se ve ese cerro que se ve es el pijudo y ahí se escura el agua órale pues ahí ahí se escura el agua ah de cuando estaba yo joven pues estaba yo muchachona todavía muchachona no todavía es usted una muchacha bueno tía cholita pues nos vamos yo me voy a despedir de los paisanos gracias paisanos ya dimos mil pesos ahorita aquí a la señora cholita y pues estaba paradita observando para abajo yo le voy a dar un rayo ahorita ya para la parte de abajo y finalmente voy a ver la forma de llevarlas a su casa saludos y gracias hasta luego no olviden de opinar mi número para algún contacto directo es el 951-158-55-51 saludos o para más información mándenme un mensajito allá a la página gracias